Muchas han sido las personas que me han preguntado a través de las redes sociales cuál es la manera más rápida, económica y segura de llegar desde el aeropuerto internacional de Las Vegas a la zona turística de la ciudad y eso te lo voy a contar en este vídeo Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Yandri García, para los que no me conocen, de esta manera me estoy presentando Si es la primera vez que estás llegando al canal, quiero invitarte a que te suscribas que me sigas en mis redes sociales que están apareciendo mágicamente por aquí que actives la campanita de notificaciones, que me regales un like y que compartas este vídeo Han sido muchísimos de ustedes los que me han hecho la misma pregunta a través de mis redes Yandri, por favor, dinos cuál es la manera más rápida, económica y segura de transportarme desde el aeropuerto internacional de Las Vegas hasta llegar a la puerta de mi hotel Por favor, aconsejanos qué tenemos que hacer Todo eso se lo voy a decir Le voy a dar cuatro opciones que ustedes pueden usar para ir desde el aeropuerto hacia la zona turística y al final del vídeo les voy a decir mi más honesta opinión de las cuatro que les voy a comentar cuál sería la opción más viable, diría yo, cuando llegues a Las Vegas La número uno y por supuesto la más conocida por todas las personas en el planeta que vas a tener cuando llegas a Las Vegas es la opción de usar los servicios de las compañías de taxis que existen varias compañías que operan en la ciudad de Las Vegas y lo primero literalmente que vas a ver cuando salgas por la puerta del aeropuerto es una línea interminable de taxis esperando por esos turistas que llegan a Las Vegas medio perdidos y esta gente, para los que no saben, paga muchísima plata estas compañías para estar ahí en la primera fila de batalla y ser la primera opción que el turista vea cuando llegue a Las Vegas es una opción válida de usar si quieres montarte en uno de estos taxis pero tengo que darte algunos tips para que vayas preparado y preparada es conocido que los taxistas a veces mienten a los turistas que llegan despistados a Las Vegas y que por supuesto si es la primera vez que están en la ciudad a veces estos taxistas inescrupulosos tienden a tomar provecho de los turistas y llevarlos por la ruta más larga hacia su hotel para así cobrarles más por su carrera también es conocido que los taxistas suelen ponerse de muy mal humor si ustedes no le dan propina de hecho uno de los seguidores del canal me comentó que le sucedió esto hace muy poquito que un taxista fue bastante grosero y dijo que por ley Las Vegas tenían que darle un tip, una propina cosa que no es cierta prepárate por favor porque los taxis huelen muy mal la mayoría de los taxistas lo digo porque hice Uber en Las Vegas y los veía fumaban incluso dentro de los taxis no comprendo como podían poner todo ese mal olor y esperar a los turistas con ese mal olor yo la verdad no montaría un taxi en Las Vegas es mi opinión muy personal pero para usted es una opción válida pueden pagar con tarjeta y también cash ya lo saben la primerita cuando lleguen a la ciudad de Las Vegas la segunda opción y muy conveniente sobre todo si quieres ahorrarte algo de dinerito es usar los shadow buses o buses compartidos estos buses están saliendo las 24 horas del día desde la zona destinada solamente para ellos en el aeropuerto internacional y van a la puerta de cada hotel de Las Vegas consejo sano si vas a usar este servicio tienes que hacer la reservación con tiempo las veces que usé este servicio reservé a través de expiria.com donde mismo usualmente usted compra su pasaje de avión y compra su habitación ahí le va a dar la opción si usted desea también agregar este servicio de shadow buses si vas en un budget reducido en una economía que no quieres excederte mucho sería una buena opción la vez que lo usé si mal no recuerdo pagué 7 dólares de ida para que me dejara en el hotel y 7 en el hotel y 7 dólares de regreso la verdad bastante conveniente lo único que no me gusta de usar los shadow buses es que podría tardarse bastante tiempo en llegar hasta la puerta de tu hotel porque literalmente va pasando de hotel en hotel y dejando a todas las personas que comparten este bus contigo si vas a Las Vegas por un tiempo vamos a decir muy limitado muy corto y tienes el mismo día que estás arribando una cita para una cena para un show yo te recomendaría que usases algunas de las otras recomendaciones que te voy a dar en este video porque esto podría demorar según dice internet y según mi experiencia de una hora a una hora y media de que sales al aeropuerto hasta llegar a tu hotel pero es una opción válida para los que lo quieran usar muchísimos de ustedes me han preguntado también si existe la posibilidad de llegar desde el aeropuerto hasta la zona turística usando la transportación pública de Las Vegas y la respuesta es si así que esta viene a ser la tercera opción que te vengo a dar para que llegues a tu hotel pero quiero que pongan bastante atención existen tres rutas de buses que te llevarán desde el aeropuerto hasta la zona turística pero amigos tienen que hacer transferencias y tomar varios buses para llegar porque no existe uno solito que salga del aeropuerto y vaya hasta el strip existen tres pero te voy a dar la opción más viable y más rápida es la ruta número 9 que se toma en el primer piso de la terminal número 1 del aeropuerto internacional de Las Vegas esta ruta número 9 sale las 24 horas del día lo cual es bastante conveniente lo único que pasa la guagua o sea el bus aproximadamente cada 45 minutos a una hora cuando usted tome ese bus tiene que prestar mucha atención porque no lo va a llevar directamente hacia el strip lo va a dejar en el sur de la zona turística en una zona donde se hace transferencia de buses cuando se baje de este bus en la estación de South Strip tiene que tomar el bus que dice Doos el Doos es el bus que recorre las 24 horas toda la zona turística hace transferencia de la ruta 9 hasta el Doos se monta en el Doos y el Doos entonces lo llevará muy cerca de su hotel en el Strip y también en el Downtown si se están quedando por Fremont Street lo único que tengo que decirles amigos es que quizás sea la opción más económica pero no más conveniente en mi opinión si vas con tiempo limitado a la ciudad y si vas con muchas maletas la verdad el viaje a Las Vegas suele ser bastante tedioso bastante largo llegamos bastante cansados acá si voy desde la Florida me toma 5 horas y la verdad no me gustaría estar la verdad bastante tiempo de bus en bus y esperando y cargando maletas prefiero tomar en mi caso un transporte completamente directo nada esta es una opción que usted puede tomar pero quiero decirles que se pueden demorar hasta 2 horas y más desde la puerta del aeropuerto en la Terminal 1 hasta que llegan a su hotel otra cosa los buses no te van a dejar en la puerta de tu hotel los buses te van a dejar en el Strip sobre la zona turística y usted va a tener que caminar con todas sus maletas hacia la registración del hotel y dependiendo del hotel que te está quedando esto suele ser bastante lejos o sea vas a tener que caminar cantidad con tus maletas así que yo me lo pensaría dos veces si quisiese tomar esta alternativa la cuarta opción que les voy a contar y la menos complicada de todas en mi opinión es el uso de las compañías de ride share ya sea Uber o Lyft es completamente válido usar estas compañías para llegar desde el aeropuerto internacional de Las Vegas hacia el Strip aunque los taxistas se molesten muchísimo con los drivers de Uber y Lyft amigo un consejo grande si vas a usar estas compañías no hagas el request en tu teléfono en la aplicación hasta que no te encuentres en la zona designada para Uber y Lyft y por favor siga con atención los carteles del aeropuerto porque este lugar de recogida suele cambiar con frecuencia no sé por qué el aeropuerto de Las Vegas hace esto para volver locos a los turistas pero ponga atención por favor o pregúntale algún empleado del recinto para que sepa hacia dónde tiene que ir y le digo que espere a llegar al punto de recogida para que entonces ahí pueda pedir su viaje porque las distancias dentro del aeropuerto suele ser bastante largas y si pides el Uber estando dentro del aeropuerto podría tardarte hasta 10 minutos a llegar al punto de recogida lo cual provocaría que tu viaje sea cancelado o simplemente que Uber te cargue por el tiempo de espera así que esa es mi mejor recomendación ¿Cuál de las cuatro opciones que les he contado el día de hoy yo puedo recomendar? amigos sin dudas la última que les acabo de dar el uso de Uber o Lyft es lo más rápido, eficiente quizás no es lo más económico si lo comparamos al uso de los buses o al uso del charo compartido del hotel pero amigos sin dudas es en mi opinión la opción más eficiente porque te va a recoger en el aeropuerto y te va a dejar literalmente en la puerta de tu hotel lo más rápido posible otra cosa importante es que con estas aplicaciones con estas compañías tú puedes ver en tiempo real por dónde te está llevando el mapa así que el que está manejando para Uber o Lyft no puede engañarte de ninguna manera y si lo hace tú puedes ver hacia dónde va y a dónde te está llevando y además de eso ustedes saben lo que han usado estos servicios anteriormente sabes cuánto le va a costar el viaje antes de hacer el booking así que nada yo les recomiendo que si pueden usen Uber o Lyft cuando vayan a Las Vegas para que se ahorren tiempo y muchísimo dolor de cabeza amigos así vamos llegando hasta el final de este video gracias a todos ustedes por haber llegado a este punto del material estoy súper contento porque el canal sigue creciendo sigue contando con la audiencia fiel de muchísimos de ustedes que ven cada uno de los videos saludos para los que me siguen desde todos los países del mundo no voy a mencionarlos porque sé que me va a quedar algún país por mencionar pero estoy muy feliz con todos ustedes por favor quiero invitarlos a que si no se han suscrito al canal lo hagan y también que me sigan a través de mis redes sociales porque lo que viene en este canal es grande nada como siempre digo al final de este video sean muy felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!